¡Déjenos un botín en el banco! ¡Claro! ¡Déjenos! ¡Otra un saliento! ¡Y tú, Trapa! ¿Ok? ¿Y tú, Amarillo, cómo te llamas? Esté yendo lo más lento posible. ¡Ja! ¡Vamos a robar el botín nuestro! A ver, muchas monedas hay. ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Ya agáramos las monedas! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Eso no será posible! ¡Agarre! ¡Oh! ¡Cuatro brazos! ¡Qué lindo! ¡Eh! ¡Qué lindo, Berta! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Qué lindo, Berta! ¿Qué? ¿Qué? ¡Aquí no estoy! ¡San los nuevos amigos! ¡Que nos vamos a atrapar a todos los ladrones! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me encanta que es barrigan! ¡Acabaron! ¡Corre! ¡No tengo miedo! ¡Y ahora tú! ¡Y ahora tú! ¡Vay! ¡Llamar! ¡Ch! 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 ¡Aaah! ¡Muy rápido! ¡Salvaron nuestro día! ¡Muy bien! ¡Otra vez salvaron nuestros días! ¡Gracias! ¡Los queremos! ¡Mucho! ¡Muy bien! ¡Son los mejores! ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Ch! 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 ¡Pará! ¡Ch! ¡Ch!